El espacio 40 y sus aliados lograron 220.643 votos obteniendo así cuatro escaños en el Senado mientras que Ayer Fresco recibió 208.784 asegurando tres senadores Uno de los dirigentes del espacio 40 es Sebastián Da Silva que hasta ahora era senador suplente y en el próximo periodo ingresará a la Cámara Alta como titular a quien muchos señalan como uno de los artífices de esa mejora, de esa buena votación que tuvo el sector La Silva que ha ganado notoriedad en estos años en base a su estilo muy confrontativo, integra ahora en estos días la comitiva blanca que está de gira por el interior en defensa de la candidatura de Álvaro Delgado para el Balotage Vamos a conversar con él en los próximos minutos, vamos a desmenuzar lo que dejó la jornada electoral y vamos a encarar la campaña que ya está en curso, cómo viene rumbo a la segunda vuelta Sebastián, buen día, gracias por acompañarnos ¿Cómo andan? Buen día acá en la Laguna del Negro, en Cerro Largo, recién terminando de apartar unos novillos que el precio está bueno y ahora estoy viendo unas bandurrias medias enamoradas acá, que la verdad es que uno se va poniendo viejo y los pájaros le marcan mucha cosa, ¿no? Pero entonces no está estrictamente en campaña ahora, en este instante Bueno, a las 11 Emiliano es la conferencia de prensa Ah, no, pensé que arrancaba más temprano Viste que yo trabajo en varios lados, aprovecho a mezclar una cosa con la otra, me vine a ayer de Tacuarembó, estuve trabajando acá todo el día, aproveché la mejor hora del día que es la mañana y bueno, ahora después de ustedes me pego un baño y ya me he visto de político Vayamos a los números, vayamos a lo que dejó el domingo Según las cifras del escrutinio primario que realizó la Corte Electoral el Frente Amplio logró 1.057.515 votos o sea, 43,94% del total el Partido Nacional 644.147 o sea, 26,77% después estuvieron el Partido Colorado, 16,03% Cabildo Abierto 2,45% el Partido Independiente 1,71% y en el medio con un desempeño para muchos sorprendente identidad soberana de Gustavo Salle con el 2,69% ¿Usted fue uno de los dirigentes blancos que suspiraron aliviados cuando conocieron la votación del Partido Nacional? Bueno, esa tarde esa noche fue de mucha tensión porque al no haber boca de urna lo que habían eran básicamente dos rumores uno que finalmente dio cierto que es este que nosotros lo manejábamos y otro que le da el Frente Amplio muy arriba obvio que supiramos distinto de noche que el lunes de mañana cuando la trampa el cociente decreciente le da al Frente Amplio el Senador 16 ¿no? O sea, fue un sub y baja primero estaban muy preocupados después se alegraron y en la noche ya tarde con lo de la mayoría parlamentaria en el Senado para el Frente Amplio no sé, cayó el ánimo de nuevo todo el que me haya escuchado sabe que yo firmaba el 44% a todos le dije con 44% los pelamos y es lo que yo pienso ahora ¿no? esta es una elección en donde el voto está muy tamizado muy filtrado muy zarandeado en términos camperos y son 80 y pico mil votos más que tenemos con respecto al Frente Amplio yo imagino que vos me vas a preguntar No, pero todavía no todavía no le voy a preguntar por lo que viene sigo preguntándole por la votación del domingo por los resultados por ejemplo el desempeño del Partido Nacional el desempeño del Partido Colorado que implicó un crecimiento significativo pero no como para empardar al Partido Nacional y eventualmente ser el que pasara el ballotage todo eso que se discutió en la previa ¿qué dice? Yo creo que hubo una volcada final este todo esto estaba básicamente lo íbamos persiguiendo la última semana cuando el barullo iba pasando y además nosotros sabíamos porque gran parte del secreto del Partido Nacional fue lo que hicimos en Alianza País que fue disputarle la hegemonía al sector oficialista para entre todos entre los dos sectores ayudar mucho a bueno al levante del partido y eso nosotros lo veíamos como estás embarullado con toda la propaganda y las cosas que se decían vos tenías que hacerte una introspección y decir no, no, no en País Andú vamos a votar muy bien porque está Jorjito Larrañada que le está disputando a Nicolás Olivera la diputación y así sucesivamente y eso después se terminó volcando en un resultado lógico razonable absolutamente esperable excepto por bueno la lástima de que Cabildo Abierto no haya llegado a tener un senador y que bueno Pablo Mieres que sí tuvo una volcadita tampoco haya llegado a ser senador cualquiera de las dos son una pérdida para lo que la gente dice que es la diversidad democrática Romina Sí usted dice lo de que tenía que hacerse una introspectiva y sobre todo y ver hacer como un sume en cada departamento a ver cómo era la situación que usted mismo relevaba ahí en el territorio y mencionaba el ruido que había o la situación de los últimos días sobre todo estimo a raíz de la competencia que planteaba el propio Andrés Ojeda eso que había denominado él como la competencia de la coalición a mí eso no le preocupaba a ver no le preocupaba tanto inclusive por ahí dije que gracias a Dios yo teníamos a Ojeda que fue una especie de novedad muy buena de la campaña Ojeda y Borraberri esa junta ayudaron mucho al resultado final que en definitiva es lo que importa es contrafáctico pero si no estuviera Borraberri y Ojeda no hubiese ganado la interna vayas a ver uno cómo hubiese sido el desempeño del Partido Colorado es claro el Partido Colorado incrementó su votación Ojeda en los primeros votantes tuvo un impacto muy bueno capaz que esa es una virtud una cosa es pecar de la pecera y otra cosa es incorporar votos a la coalición yo conozco pero culada de muchachos que lo votaron a Ojeda Urise 18 19 años así que bueno eso nos está preparando para dos cosas primero para enfrentar una campaña que se va a poner cada día más agresiva yo pronostico una campaña embromada la izquierda amenazada es embromada y nosotros tratando de prepararnos para el día después que es bueno la obligación de ganarnos el sueldo negociar sacar acuerdo distinguir lo prioritario de lo accesorio no entrar en peleas que no dan mucho resultado ir realmente a las cosas que el Uruguay hoy tiene en la mano y que me imagino que debería de ser de consenso de todos los partidos políticos y bueno que cada uno asuma su rol el mío obviamente va a hacer todo lo relativo al campo y sus caseres donde no hay demasiada ideología acuérdate que los gobiernos hacen y evitan que otras cosas pasen bueno Álvaro Delgado va a evitar que por lo pronto en el sector agropecuario mucha de esa sobre regulación que viene de afuera se aplique en el Uruguay y bueno eso ya por per se es importante yo quería hacerle alguna pregunta más sobre el domingo en particular el frente amplio usted que justamente tiene este conocimiento profundo del interior como observó el crecimiento de la oposición en esos departamentos que no son Montevideo y Canelones bueno este con un viraje a la izquierda sustantivo o sea el MPP hoy le cumplió la pesadilla a Seregni ¿no? cuando el MLN se ingresó al frente amplio una de las pesadillas de Seregni era lo que pasó el domingo hoy el frente es el MPP nosotros eso lo veíamos porque ellos tienen un funcionamiento muy 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 aceptado cada departamento quién va a ganar acá del frente y eran todos del MPP salvo creo que fue el de Durazno no sé sí Durazno era del Partido Comunista sí y Tiarno Zuncral actual diputado del MPP flor de tipo pero yo veía por ejemplo en el Carmen en Blanquillo en el chileno veía unas banderas de la 1001 y esto ¿cómo lo puedo explicar? y bueno después más o menos vos vas intuciendo quién está más fuerte en tal o cual departamento eso hizo que pero ¿cómo lo ves desde el punto de vista de un representante del gobierno? ¿qué mensaje hay sobre el gobierno? bueno hay mensajes nacionales y hay mensajes departamentales ¿sí? este hay algunos mensajes departamentales en en Durazno y Tahuarembó por ejemplo ¿sí? que me imagino que debe debe de ser esa la razón a ver Durazno se hizo toda nueva Emiliano todo el departamento se hizo nuevo se conectó creo que se hicieron seis puentes hoy todo lo que estaba para conectar en Durazno se conectó y bueno y parimos por muy poquito ese fue uno de los avances del Frente Amplio ¿no? por primera vez fue la fuerza más votada en Durazno claro pero cuando uno analiza los votos de la coalición que es en definitiva los que vamos a competir ahora ¿sí? había obviamente un trasvase de votos del Partido Nacional a Borraberri ¿sí? en el interior eso era obvio notorio ¿no? cuando uno analiza en Durazno la verdad que ganamos por lejos pero bueno son temas más que los vamos a ir estudiando yo hoy el diario de Zaragoza sacó un reporte precioso lo tengo que imprimir sobre cómo cuánto creció en cada pueblo el Frente o el Partido Nacional y ahí por ejemplo tenemos algunas buenas sorpresas Bella Unión es una de ellas ¿no? típica y tradicionalmente frentista bueno ya habíamos ganado y ahora volvimos a ganar entonces hay que hacer un análisis fino ¿sí? pero bueno la pregunta era ¿cómo vio eso? de que el Frente Amplio creciera en el interior bueno lo veo como como un dato de la realidad ¿no? ¿pero qué significa? ¿por qué pasa? y bueno yo creo que en los crecimientos más sorpresivos obedecen a realidades departamentales esa es mi opinión ¿sí? o quiero creer ¿sí? porque después no tiene sentido no tiene sentido que el Durazno a ver te lo voy a repetir eso es la ruta bueno por eso por eso mismo ¿no? por eso entonces ¿cuál es la realidad departamental que puede haber incidido ahí? y bueno hay realidades departamentales de desgastes y este que que hace que bueno que la gente en la comarca chica que bueno encuentre un desahogo votando a otro partido usted atribuía este crecimiento del Frente Amplio a la máquina a la forma de trabajar del espacio 69 y usted decía dijo al pasar se cumplió la peor pesadilla de Sereñi ahí hay una simplificación ¿no? no hay un se lo planteo en los siguientes términos porque usted está refiriéndose al MLN ¿no? en todo caso la peor pesadilla era referida al MLN y el espacio 609 tiene muy poco que ver con el el MLN en su posicionamiento porque no conocemos no conocemos el comité ejecutivo el secretariado no sé porque es un comité ejecutivo clandestino pero el MLN domina el MPP desde el Pacha Sánchez es Yamandú Gorsi Cairo y dale el otro Cassiani y todo el rock and roll usted dice que Yamandú Gorsi es MLN sí, claro yo estuve con el senador Sánchez en un debate que le pregunté y él lo lo dice claramente como es él el Pacha Sánchez como es Cassiani como es o sea el problema es que no viven en la oscuridad no dicen bueno este es el comité ejecutivo el mismo comité ejecutivo que ¿te acordás que en la en la elección de Maduro sacaron aquella declaración absurda? bueno lo que le digo no es un no es algo simple es la más pura verdad la pesadilla de Jerecni es que el Frente Amplio o la izquierda se fuera coptada por el MLN bueno a pesar de Blanca Rodríguez a pesar de todos todos los maquillajes que le quieran poner los que mandan ¿no? pero las posiciones del espacio 609 son sorprendentemente moderadas podría decirse ¿no? incluso adentro del Frente Amplio descolocan a otros sectores ¿no? si a mí se me dice que van a estatizar las AFAPS eso de moderado no tiene un pelo si el término no fue estatizar fue nacionalizar pero yo sobre todo por ejemplo me refiero a la oposición del espacio 609 de Alejandro Sánchez de Mujica de Lucía Topanaje bueno y en definitiva de Orsi a la reforma constitucional sobre seguridad social fue todo un tema en el Frente Amplio ¿no? a ver yo lo que trato de hacer es un análisis objetivo a eso me pagan y la verdad es que cuando vos tenés la osadía de decir vamos a nacionalizar o estatizar la AFAPS es porque hay atrás de eso ¿sí? hay algo un plan que inclusive le cierra la boca al propio don ¿no? que dice bueno ahora no sé cómo lo vamos a hacer cuando en realidad es un tema resuelto gastan tiempo en temas que están totalmente resueltos ¿sí? entonces cuando digo que el MLM es la peor pesadilla de Seregni lo que digo es una realidad hay que leer un poco para atrás ver las expresiones de Seregni y ver la realidad de hoy ¿sí? ¿quién manda en el Frente Amplio? bueno el MLM y el MPP y eso es orgánicamente así y nadie se lo discute porque la verdad que son una máquina de conseguir votos y no 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 con esto estoy este tirando cucos del primero de noviembre en México es una verdad la verdad es si alguien quisiera investigar quién está atrás del MLM bueno ahí van vamos a encontrar la figura más notoria de peso político notorio del sector no mayoritario hiper mega mayoritario del Frente Amplio actual ¿Romina? Senadora Silva estaba mirando escuchándolo y mirando los mensajes de los oyentes y Gastón por ejemplo plantea me sigue alarmando que tomen al electorado como ingenuos los tanques rusos la nacionalización de todo el MLN en las sombras es duro bajar el debate de la campaña a este tipo de razonamientos elevemos el nivel por favor dice se cruzan en el parlamento todo el tiempo y conviven como el resto de los ciudadanos no futbolicen la política ¿qué responde a este tipo de señalamientos? que no se vulnere el oyente que vea la realidad que la realidad es de una sola forma si a mí me dicen Sebastián da Silva es de derecha si es de derecha ruralista bueno yo no me escondo mi condición pero además no debería ser un susto en la medida que tiene un apoyo popular enorme pero otra cosa es mirar para el costado eso no es así bueno y eso no significa de que van a venir los tanques rusos de toda forma no al revés con los tanques rusos están en en conflicto los dirigentes del espacio 609 digo estoy hablando de la polémica dentro del Frente Amplio con el Partido Comunista a eso me refiero de todas formas de todas formas este en todo caso quiero decir este para clarificar eso hay que preguntarle a Yaman Duorzi usted integra el MLM estimado Yaman Duorzi y ahí vamos a ver qué es lo que dice porque a mí me consta que sí entonces bueno pero ya pasamos por un gobierno que tuvo como presidente de la república a José Mujica vaya si él sí fue figura del MLN ¿no? exacto no pero digo entonces ¿qué implica? suponiendo que su lectura sea correcta ¿qué es lo que implica en términos prácticos ese dominio? en términos prácticos la presidencia de José Mujica tenía una contraparte muy canosa de Pelolazo y de Lente se llamaba el economista Daniel Astori esa contraparte hoy no existe ¿sí? y eso es un análisis puro y duro de la realidad política emergía en las unas el pasado 27 de octubre sí pero curiosamente el propio espacio 609 va a buscar a Gabriel Odone como referente y como futuro ministro de economía alguien con una línea similar a la de Astori sí sí pero con menos espalda que un foforito ¿no? espalda política entonces una cosa es Astori salvo que ahora Gabriel Odone esté a la altura de Daniel Astori eso no es así entonces lo único que yo analizo como lo tengo que hacer ¿no? y advierto bueno este es un frente amplio que no tiene que está dominado por el MPP atrás del MPP está el MLN etcétera 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 eso es un susto no eso me obliga a mí a tener inclusive hasta más pragmatismo a la hora de poder negociar con Frati sobre las reprisas multiterioriales cuando tienes en el gobierno ¿no? y Alfredo Frati va a ser uno de los senadores del espacio 609 a eso alude me imagino que va a ser el vocero agropecuario me imagino que sea el Pacha Sánchez que dice que las vacas ayunan en verano me imagino que será y yo soy uno de los voceros en el Senado por supuesto del tema agropecuario del futuro presidente de Álvaro Delgado entonces cuando nos pongamos a hablar sobre en el presupuesto nacional sobre el shock de riego voy a tener que hacer un toma y daca y ahí te lo digo porque en este momento mira el doctor 10 el pato 10 reconocido frente a Amplista acá es el que me está leyendo los novicios esos que apartamos ¿no? y cuando yo me junto con él que es además votante de Frati tenemos que sacar temas de riego tenemos que aprovechar el agua ociosa que hay dando vueltas por ahí para regar más tenemos que hacer la represa de Pablo Apic y nos tenemos que sentar a resolver esos temas bueno de eso me gustaría que habláramos justamente ahora sí de lo que se viene con el balotage de lo que se viene en el próximo periodo de gobierno vamos a la segunda parte de la entrevista enseguida estamos con Sebastián Da Silva senador electo por el Espacio 40 del Partido Nacional una de las novedades de la elección del pasado domingo fue la buena votación del Espacio 40 que terminó siendo el sector más votado del Partido Nacional por arriba de aire fresco el grupo de Álvaro Delgado y el presidente Lacalle Pou estamos conversando con uno de sus principales voceros y operadores Sebastián Da Silva senador electo Romina senador de Silva a ver si vamos de cara al balotage como se compatibiliza lo que se ha señalado como esta promesa de diálogo y de flexibilidad para negociar acuerdos nacionales que usted mismo hacía mención recién primero cuando el propio Delgado por ejemplo habla de que estamos ante el peor frente amplio o cuando usted en particular mantiene ese discurso que escuchábamos en el bloque anterior ¿no? que tiene hasta puede decirse algún tono agresivo o despectivo con el frente amplio no Romina no es agresivo ni despectivo es un diagnóstico real si hay alguien que piense que por decir que hoy el frente amplio domina el MLN porque el MLN domina el MPP el MPP domina el frente amplio bueno se pueden ofender hubiesen votado a Vergara o a Cristian Licandia pero lo que pasó es que el pueblo que se aplica votó al MPP saqué saca el tema de agresivo porque es lo mismo que dice ah no el espacio 40 que es mayoría en el partido nacional es despectivo no es despectivo es la verdad que dijo el pueblo nacionalista ¿no? y ese discurso tiene que estar lleno de pragmatismo porque después lo que hay lo que todo el mundo tiene claro que el Uruguay tiene enorme cantidad de posibilidades y a las posibilidades le tenemos que agregar desde el sistema político pragmatismo y no problema los políticos no estamos para entorpecer la actividad del privado que es el que genera los puestos de trabajo a mi cuando me dicen ah este gobierno genera tantos puestos de trabajo el otro el otro los que generan puestos de trabajo son los privados el sector privado en gobiernos que dejan un marco de confianza para que la gente invierta y a partir de la inversión generar puestos de trabajo bueno ese camino me imagino que lo tenemos que resolver juntos voy a volver al Riguego podemos ir a el incremento de la vacación fiscal para que se instalen empresarios en tecnología y luego en filmación mi sueño es tener acá las filiales locales de Netflix y todas esas plataformas para filmar en este país ¿por qué? porque si vos venís a Fribe Muerto a hacer una serie bueno das vuelta a todo no hay nada más democrático que 70 equipos de alto poder adquisitivo gastando comiendo y durmiendo filmando en estos paisajes divinos que uno ve por ahí eso no tiene no tiene ideología y el toma y daca es parte de una realidad en lo personal en la parte privada yo lo hago como un sacramento yo soy negociador por definición los intermediarios claro pero por más pragmatismo ahí voy con eso con ese tono con ese talante con que se planta para describir al frente amplio no se le complica igual el pragmatismo ahí dice ahí es que entra el toma y daca y el toma y daca es es mucho mejor ser sincero y no ser hipócrita y así me valoran a mí en este amplio entre otros José Mujica Cordano y Luciano Polán nosotros sacamos la previsión de la fabricación importación y comercialización de carnes sintéticas y yo la verdad que tuve hasta más diferencias dentro de la coalición que en el frente amplio y esa norma fue votada por unanimidad te pongo un ejemplo para salir de los temas que nos pueden dividir y hay que acordarse y esto es fundamental y por eso vamos a ganar las elecciones es que a los gobiernos se los eligen para hacer y para evitar que cosas pasen este gobierno va a ser electo para evitar entre otras cosas que se manosee todo el sistema de seguridad social bueno eso con algo no va a pasar porque nadie tiene mayoría y nadie lo va a utilizar pero el frente tiene en su plataforma énfasis absolutamente atendible que en ese toma de data hay que ponerlo arriba de la mesa mira esto se lo llevo es un poroto para su partido político a cambio de este otro y así vamos a ir a ver si entiendo bien usted desdramatiza el lenguaje en cuanto a su incidencia en la relación entre los dos bloques se lo digo justamente por eso porque podría pensarse que a los efectos de construir un buen ambiente propicio al diálogo y la negociación en el próximo periodo en la campaña en esta campaña conviene fijarse ciertos límites ¿no? no los he violentado los límites no pero por ejemplo le dijo cabeza de termo a Cristina Lustenberg hace pocas horas ¿no? fue un ejemplo de como alguien en que todos apreciamos su vocación ¿sí? Cristina ha estado permanentemente atrás de un proyecto que después nosotros con mucho gusto se lo sacamos fue reconocida públicamente pero un reconocimiento público como si a mí mañana Orsi me diga no la verdad que de tema de garrapata de hablar con la asilidad yo no me iba a ofender si la garrapata es un tema nacional ¿cómo me iba a ofender y decir ah no usted está haciendo un acto de demagogia yo me quedo contento entonces eso es básicamente el ejemplo ¿cómo puede ser que en horario central se reconozca a gente por su por sus partidos ¿sí? y terminen ofendido es que es que a veces la política tiene que estar mucho más acorde a lo que vive la gente esa parte del razonamiento la entiendo voy a la terminología que aclaro en cuanto a expresiones chocantes o agresivas no es una cuestión patrimonio exclusivo suyo hay otros actores políticos ni que hablar dentro del propio frente amplio hay sectores del frente amplio que son muy agresivos hiper críticos cuestionadores con respecto al gobierno figuras del gobierno entonces mi pregunta ahí va ¿cómo maneja usted o cómo entiende que se maneja esa parte del lenguaje no hay que cuidarla no hay que tenerla bajo ciertos límites en una etapa como esta de la campaña rumbo al balotaje hay que cuidarla pero diciendo las cosas de verdad de frente y en forma sincera no sirve porque no va a pasar porque anticipo que se vive una campaña dura porque el frente sabe que va a parar las elecciones porque tenemos 85.000 votos más y el que gana es el que tiene un voto más no sirve o Sebastián da Silva no lo va a hacer es vulnerable por cosas que vayan a pasar o a decir porque hay hay este un mandato de la ciudadanía es muchachos déjese de embromar póngase de acuerdo y gobierne Robina al final del día lo vamos a demostrar ¿sabéis dónde se demuestra? en el parlamento americano generalmente el senado lo domina o los republicanos los demócratas y viceversa y ahí es los speakers son los que salen a anunciar los acuerdos bueno pongo la base naval en Montana la base militar en Montana a cambio de la ley para el Medicare bueno y así y así y donde Álvaro Delgado pero a ver le gana por varios cuerpos por cinco leguas a distancia en ese pragmatismo a 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 Quiero preguntarle, teniendo en cuenta lo reñido que va a estar esta competencia, donde cada voto cuenta, claramente una parte de esa competencia ahora pasa por los votos de los partidos chicos, que en primera vuelta no votaron a ninguno de los dos grandes bloques. Usted sostuvo el miércoles en Tacuarembó, que tiene algunas coincidencias con el diputado electo y líder del Partido de Identidad Soberana, Gustavo Salle, en lo que tiene que ver con la agenda esa 2030. A ver, ¿a qué se refiere concretamente? Y bueno, yo ayer lo llamé a Gustavo, ¿sí?, para explicarle algo relativo a esa llamada agenda 2030 que está pasando en el Uruguay. Europa está imponiendo, ¿sí?, que para acceder a las cárceles uruguayes a Europa, bueno, eso es una imposición global, tiene que venir de campos sin deforestación. Entonces acá lo que hay es, a través de una mala práctica de la dirección forestal, miran en el Google Earth y gente que ha desmontado o ha combatido chilcas o aruera, lo quita de la posibilidad de poder exportar las vacas o los novicios a Europa. Y yo ayer me llamé a Gustavo, le digo, mirá, acá tenemos que trabajar juntos, porque hay que aplicarle sentido común, hay 150 productores interdictos por algo en donde lo que hay que hacer es distinguir lo que es el monte nativo o lo que es la mugre que genera el monte nativo, que avanza, avanza sobre un campo y el productor lo que hace es limpia para poder pastar los animales. Bueno, ese es un ejemplo. La Agenda 2030 hace que los productores rurales en Europa hayan sitiado París y Berlín. ¿Por qué? Porque es más fácil ser inmigrante en Europa que vender un litro de leche, tenés que hacer menos papel. Entonces, ahí, ¿cómo no voy a estar yo de acuerdo con? Y por lo visto, en ese ejemplo que está manejando, va por el lado que planteaba antes en cuanto a no darle trascendencia al lenguaje, a la forma de expresarse, porque váyase acá, en el caso de Gustavo Asalle, tenemos a alguien que ha superado todas las barreras posibles, ¿no? Por ejemplo, tildándolo a usted y a todos los parlamentarios de corruptos y de ladrones, ¿no? O sea, ¿usted no le da importancia a ese factor? Yo no, muchachos, ya, a mí no me cabe ese adjetivo, mirá, yo me pago el celular, no he hecho un solo viaje... Ya sé, pero así de generalizador es Gustavo Asalle, ¿no? Son todos ladrones, son todos corruptos. Yo, del igreño de parlamentarios profesionales, pensaba que después de esta elección iba a terminar en forma colateral. La ciudadanía me puso, y cada día estoy más, en un lugar que no quiero, que es ser político profesional. Pero yo no me autopercibo ni garantía de la institucionalidad, ni me creo importante. No, no, está bien, pero yo iba a que a usted, por lo visto, no le da importancia a esa forma de expresarse y plantearse de Gustavo Asalle, ¿no? No, no le doy importancia porque no me cabe a mí. No, pero le puede caber a sus colegas que ya sí son senadores o que son diputados, le cabe a todos, ¿no? Está bien, pero Emiliano, yo no soy tan mimoso. Bueno, ahora sí. No, por eso, porque estamos en ese campo, ¿no? De cuánto afecta o no afecta. Pero vamos a poner que fuera mimoso, ¿sí? Y estaría súper ofendido, ¿no? Le negaría el saludo. No es lo que tengo que hacer, ¿no? Lo que tengo que hacer es tragar saliva y tratar de encontrar una solución para algún proyecto trascendente que el gobierno de Álvaro Olegado quiere impulsar. Porque si no, para mimoso, nos vamos a, no sé, al Rotary Club, al Garden, o, no sé, a un club de ciclismo. Romina, creo que tiene alguna pregunta más. Vamos a eso enseguida. Romina, ¿a dónde vas? Sí, hablemos ahora de la interna del propio Partido Nacional. Bueno, concretamente, ¿cómo explica usted este muy buen resultado que consiguió dentro del Partido Nacional Alianza País, liderado, entre otros, por Espacio 40? Bueno, es una conclusión de un reconocimiento que nos hizo el pueblo blanco a la forma en que nosotros encaramos todo el relato retamblista. Para nosotros hubo un parte de agua que fue el caceroleo que se hizo allá, 13 días después de arrancar la pandemia. No es de gente de Viena. Pero vio que yo le pregunto por el Partido Nacional y la interna del Partido Nacional y usted de vuelta me saca con el Frente Amplio. No, no, no. A ver. Voy a ese reconocimiento de la forma de enfrentar el relato del Frente Amplio que explica el resultado de la 40, ¿no, Romina? Y después una serie de acuerdos que nosotros hicimos en donde pudimos acordar con la Alianza Nacional, pudimos acordar con el diputado Andújar y finalmente con Laura Raffo. Esos tres acuerdos lograron sectores muy potentes, motorcitos muy potentes y un enorme motor en Montevideo que logró lo que nosotros, digo, soñábamos. No era tan alocado cuando vos sabías, leías la composición de los mapas políticos. Botana siempre dice, nosotros definimos. Hay que lograr definir. Y después, bueno, uno puede ganar otro, pero lo importante es lograr la definición. Y bueno, se dio una votación que a mí me llena de orgullo en Montevideo porque la carpa en Montevideo estos años la bancamos nosotros en la LIC. Por ponerte un ejemplo, la 40 hizo 60 actos solo en la calle. Y eso después la gente lo ve. ¿Cuánto sirve también, por ejemplo, en el caso de usted, que también adopta una actitud que no es 100% obsecuente con el gobierno? Marca a veces carencias, marca debilidades o puntos donde entiende que hay que mejorar. ¿Eso entiende que ayuda? Y bueno, ser sincero siempre ayuda. Ser sincero, no ser obsecuente siempre ayuda. En la vida, en la política, en la vida, en cualquier ámbito donde uno hace relaciones. Y además, mientras uno haga la crítica para mejorar, es bienvenido. De mí nunca van a encontrar una crítica en la chiquita. Ah, no, hago esta crítica si perjudico a fulano o a perengano en su accionar de gobierno. Pero bueno, por algo los resultados se dan. ¿Qué logramos con este resultado? Bueno, llenarnos de responsabilidad. No tener un solo día de descanso de acá al 24 de noviembre. A ver, yo le iba a preguntar, ¿qué implica esto que ahora sea en el sector mayoritario, habiendo desplazado aire fresco, que era como el corazón del gobierno, se decía, ¿no? Bueno, implica que Sergio Botana está visitando los 125 municipios. Javier García está encabezando esta gira de senadores. Sebastián de Asilio, a partir de la semana que viene, hace una gira en paralelo a todas las giras de que se van a hacer, Álvaro Delgado, con los líderes de la coalición. La 40 en Montevideo, imagino que en coordinación, pero nosotros estamos armando un plan de trabajo donde no vamos a dejar un solo barrio sin recorrer. Bueno, asumir el liderazgo positivo, no el liderazgo tóxico, implica asumir más responsabilidades. Y después, eventualmente, en un gobierno ganado por la coalición, ¿qué puede implicar en materia de cargos o de asumir cuotas de poder? Los cargos, en nuestro caso, la 40 lo que va a poner arriba de la mesa es la viabilidad del gobierno. Así que no tenemos ningún problema. Para nosotros entendemos que hay personas idóneas, capaces, maquianas, que pueden ocupar lugares de decisión. En un mundo de cargos implica llenarse un gobierno, ¿no? Pero entiende que la interna queda más saneada, digamos, teniendo dos sectores, por lo menos, más fuertes. Porque, recordemos, en este periodo, muchos dirigentes hacían notar eso, ¿no? La mayoría absoluta que tenía, la mayoría importante que tenía aire fresco, ¿no? Fíjate que la 40 hoy no tiene... Hoy el gabinete está integrado por todos los ministros de aire fresco. Nosotros estuvimos a Javier y después llegamos afuera del gabinete. Pero eso es secundario, es accesorio, ¿cómo te puedo decir? Porque lo importante es esos votos trasladarlos en gente que hoy, de repente, no está en los cuadros políticos. Los cuadros políticos es el que hace toda la carrera de los honores. Gente del interior, Romina. El interior tiene, bueno, grandes valores que, bueno, a través de esta votación van a ser visibles a nivel nacional, naturalmente. Y eso es una discusión muy para después. Yo creo que para después de Reyes es que se empezará a discutir. Sí, obviamente, con el orgullo de, bueno, de tener en las espaldas, bueno, la mayoría del Partido Nacional, coma, a partir de eso, digo, no creérnosla, no autopercibirnos más de lo que somos, simplemente generar un énfasis. Además, la 40 es, ¿cómo te puedo decirlo? El espacio 40. Acá convivimos gente que estuvimos mucho tiempo juntos, después estuvimos separados. Es un enorme complemento. Ni Javier García ni yo pensamos lo mismo en muchas cosas. Yo tengo una visión hiper más liberal o de derecha que la que tiene Javier, que es wilsonista, ¿no? Si no, cierra los ojos, imagina un wilsonista, Javier. Ni te digo con Sergio Botana, que los dos nos gusta el interior. Yo voy mucho más adentro de los establecimientos y Sergio Botana va mucho más a los barrios y los pueblos. Entonces, ¿cuál es el punto de unión? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la amalgama dentro del espacio 40? Y tener la misma forma de militar, la misma forma de defender el gobierno, la misma forma de querer a Luis Lacalle, sin ningún tipo de condición, ¿sí? La misma forma de advertir los errores o los peligros. Voy Romina de vuelta, ¿sí? Con lo que imagino que puede llegar a pasar si gana Yamandú Cose o Yamandú Orsi y Carolina Cose. Hay muchas cosas, ¿sí? Y ser gente que uno le pasa la... ¿Me entiendes? Pasa una lamparita y no tenemos nada que ocultar, ¿sí? Y eso en la vida une más capaz que, ¿me entiendes? Que la doctrina está lo cual. Pasa la lamparita y no tenemos nada que ocultar. ¿Eso alude a situaciones que se dieron en este periodo de gobierno con determinados funcionarios, con denuncias? No, no, no. Aludo a la verdad, ¿sí? Laura Raffo, la gente sabe lo que es, lo que fue. En mi caso también, Javier, Cabeza Camilla, Adela Dubra, yo qué sé. Y nos une mucho entusiasmo, mucho blanquismo, del más a la vista. Nosotros, por algo, nos vieron a todos nosotros repartiendo listas. Adela Dubra, Presidenta del Sobre, estaba meta que te meta en las esquinas. Y Javier García también, y Laura Raffo también. Es una forma de militar que es parte de las escuelas que ha tenido. El Partido Nacional ha tenido varias escuelas de militancia. El herrerismo es una escuela de militancia. El movimiento de Rocha es una escuela de militancia. El movimiento por la patria de Wilson fue una escuela de militancia. Luis Lacalle Pou y todo lo que generó es una escuela de militancia. Y dentro de esa escuela de militancia, la militancia más experimental siempre fue del espacio 40. Hoy logramos lo que no logramos en las tres o cuatro elecciones anteriores, pero la militancia fue la misma. Nada más que éramos más visibles, más conocidos y la gente nos premió. Sebastián Da Silva, senador electo del espacio 40, Alianza País, Partido Nacional. Le agradecemos su participación hoy, esta mañana en Perspectiva. Bueno, acá sigo con la Bandurria, que están muy enamorados, ¿no? La primavera, vos sabés que qué linda estación, ¿no? Y la verdad es que disfruté mucho estar acá abajo de esta galería. Ya me voy a pegar un baño y me voy a poner la cara allá en la departamental de Cerro de Lado. Un abrazo. Hasta luego. Que pase bien.